... ... ... ... ... en cuanto a esto, que no se puede seguir de la vida hoy en este momento si en este punto hoy en este momento hoy en este momento 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 muy bien Y somos sucede, aquí estamos muy duro, tomamos mucho. Tenemos una camión, preparamos y somos sucesos. Desde que estamos viviendo, haylos con mucho más de 40 años. no, 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 no. No, digo que Markt. no me lo digo, no, en España, me dijimos que yo soy un amigo. Esa es la que se llama el nombre de personas que se hacen en España Esa es la que se llama el chile, el chile, el chile Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. Gracias.